¿Reconocer productos notables? ¿Qué es eso? ¿Perdona? Si yo te digo que x más 1 al cuadrado es igual a x cuadrado más 1 más 2x, tú tienes que reconocer inmediatamente, si yo te doy esto, de dónde viene ¿Vale? ¿Cómo se hace? Pues si os fijáis hay Hay tres productos notables que se pueden reconocer Paula, esto también es para ti Hay tres formas, ¿vale? De modo que si yo os pongo Si yo os pongo esto sabéis inmediatamente a qué producto pertenece Esto va a ser algo más algo al cuadrado ¿Por qué? Porque tiene tres términos y aquí hay un más Si tiene tres términos y hay un menos tiene que ser el segundo producto notable Y si hay dos términos nada más tiene que ser suma por diferencia Y solo me falta saber qué tengo que poner aquí Si aquí se pone el cuadrado del primero El primero tiene que ser la raíz de esto que es x Y si este es el cuadrado del segundo ¿Qué número tiene que ser b? ¿Cómo? Tres Porque tres al cuadrado es nueve Aquí, x al cuadrado Aquí, x Como tiene un menos aquí un menos Como tiene un nueve tres Y esto tiene que ser ¿Qué pongo aquí? ¿Y aquí? x y aquí Venga Este como tiene tres términos y todos son positivos Esto tiene que ser algo más algo al cuadrado Este tiene tres términos y es negativo Tiene que ser algo menos algo al cuadrado Y si tiene dos términos restando es algo más algo por algo menos algo ¿Qué es ese algo? Si aquí hay cuatro x cuadrado ¿Qué tengo que poner aquí? Y si esto es un uno Y los demás igual de lo mismo Sí Es fácil Venga No Cuando vea eso Ya, ya Venga Vale, vale, venga Carmen, dime este ¿Y este?